Baja, debajo ah, debajo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo Baja, baja, baja Ya, ya, ya Mare, cúntate Mare Ya, mira, así adelante Pero, madre, la hija Guídanos, guídanos, guídanos Sería de... Guídanos, guídanos, carajo Oye, no, ustedes se pasaron Oye, mira, él y vos Qué dramático eres Para este bicho Para el pisco sour puede ser Ay, qué carajo es eso ¿Dónde, huevo? Mira ¡Carajo! ¡Es un gatito! ¿No has visto un gato con ojos rojos? Mira Ah, bueno Bien, David, te pasaste Y ahora, si tú vas a hervar el trago Y tú me vas a ayudar, ¿ya? Cualquiera, si quiere venir, huevo Yo voy a comienzarle y ver un toque ¿A dónde? Vamos a hacerle compañía, nada más ¿A dónde? Carajo O sea, ni siquiera empezamos Ya querés... Ahí fue el trago, ya no joro Vengo, ya Madre Toda la vida, ustedes se desaparecen Pues decimos ¡Solamente somos amigos! ¿Qué carajo es esto? No, en serio Ya, basta de bromas ¿A dónde carajo? No se te peguen A la mierda ¿Qué es esto, huevo? No joda, huevo ¿Sangre? No, no niegas eso, en bromas, huevo No Fácil es a algunos pandilleros Que también vinieron anteriormente ¿Y qué? Se agarraron a golpes ¿Quién sabe? No dice que está abandonada esta casa Ay, pero... A la mía, huevo A ver, pa' tu mano No, ya fue, huevo Bueno, no son unas pequeñas Mira No, yo te tengo matado acá, huevo Ya, carajo, basta No voy a sentarme acá, tío El tío no se fue ¿Me aguanta? ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Cómo se lo estuviese correteando ahí por... Afuere? Voy a ver Pero ten cuidado ¿Escuchas? ¡Jalo, jalo, jalo, jalo! ¡Saca, vengan! ¡Mirgan! ¡Qué mierda! ¿Qué cosa le ha pasado, huevo? ¡Qué carajo le ha pasado! ¡Matea tiene algo! Por favor Respira, respira, respira ¡Mirda! ¡Mirda! ¡Respira! ¡Mirda! ¡La calera! ¡Mirda! ¡La cámara no está! ¡No sé! ¡No sé! ¡Mirda! ¿Qué haces? ¡Mirda! ¡Mirda! ¡¿Qué haces eso?! ¡¿Qué haces eso?! ¡Dosotros! ¡Vamos, escucha! ¡Vamos, escucha! ¡Está gritando! ¡Escúchalo! ¡Vamos, escucha! ¡Está gritando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Shh! Voy a ver, 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 voy a ver Vamos a salir Vamos a salir Silencio Silencio Está conmigo Vamos a salir Silencio 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 Gracias.